Pero para poder tener logros deportivos hay que tener ciertas cosas en orden, como ser una ciudad deportiva acorde a Peñarol. Yo que tuve la suerte de viajar con Peñarol por muchas partes del mundo y visitar las instalaciones de los equipos rivales que nos invitan siempre por cortesía, las canchas que tienen, las infraestructuras que tienen, y te das cuenta que estábamos muy lejos de cuadros, muy pequeños, como decirte el San Martín de Tucumán, que no es Atlético de Tucumán. Ahí donde jugaba Emiliano Alín, en la V de Argentina en un momento, fuimos a practicar ahí cuando jugamos contra Atlético y yo no podía creer la cantidad de canchas que tenía, San Martín de Tucumán, que prácticamente nadie se conoce, acá en Uruguay no, con todo respeto. Era muy importante arreglar la parte económica, nosotros terminamos pagando 5 cuerpos técnicos desde Morilla a Da Silva, de la Migra B, nosotros lo que tratamos de hacer es ordenar los números para que los ingresos sean adecuados a los egresos, por eso también los sueldos de fútbol los pusimos a corte de lo que es Uruguay, y bueno, y eso te permitió poder hacer infraestructura que se hizo, tener todo pago, no deber un peso de eso, porque era muy fácil hacer, pedir créditos y después que venga que lo paguen, nosotros no vamos a dejar el club con un dólar de deuda de todo lo que hicimos, está todo pago y todavía pagamos muchas cuentas viejas que había que pagar. Y bueno, a partir de ahora, con el producto de la Hecha, con la Ciudad Deportiva, bueno, nuestro plan mayor es reforzar al equipo y tener, ni que hablar que ganar la mayor cantidad de Uruguayos posible, pero sí la fija y la meta está en lo internacional, que la UTIMAS subamericana fue muy mala, y que en el 2021, como tú dijiste, llegamos a la semifinal de Sudamericana, con Mauricio Garriera, y bueno, volver a tener la importancia en América que tuvimos siempre.